¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Mick Schumacher porque el hábito más extraño de Mick Schumacher mientras maneja un monoplaza y bueno, como sabemos el joven piloto alemán explica cómo se comporta dentro del monoplaza y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, obviamente cada corredor tiene sus rituales y sus diferentes modos de actuar por esta razón uno de los nuevos pilotos de la categoría reina del automovilismo mundial el alemán Mick Schumacher explicó públicamente uno de sus hábitos más raros mientras está al volante de un vehículo de Fórmula 1 bueno, en una entrevista para el medio F1 Insiders, Mick Schumacher reconoció que luego de su primer gran premio Fórmula 1 bueno, en el reciente gran premio Bahrein que desde hace muchas temporadas cuenta con un hábito bastante extraño y llamativo porque cuando está en absoluta soledad dentro de su automóvil el piloto del equipo Haas habla consigo mismo para intentar concentrarse y rendir al mejor nivel posible bueno, y estas fueron las palabras del joven automovilista alemán al respecto que son las siguientes alguien me dijo una vez que es muy útil hablar contigo mismo cuando estás dentro del coche la primera vez que escuché eso pensé que sonaba muy raro pero en realidad es muy, muy útil bueno, si eres capaz de hablarte a ti mismo mientras pilotas siempre podrás encontrar el camino de regreso a tus propios pensamientos durante una carrera puedes atravesar diferentes problemas por eso cuando hablo conmigo mismo me ayuda a concentrarme por completo nuevo eso fue lo que dijo, lo que añadió el corredor alemán para terminar de explicar dicho hábito bueno, por último el corredor alemán que a pesar de llegar a la F1 con más presión que la gran mayoría de los debutantes por ser hijo de quien es bueno, precisamente es el hijo del 7 veces campeón mundial Michael Schumacher reconoció que no deja que toda esa burbuja que crea a su alrededor le afecte más de lo que debería y esto fue lo que él dijo básicamente todo está en mis propias manos qué es lo que veo, cómo lo manejo al final solo dejo que la mayor parte de la presión provenga a mí mismo y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao y bueno, con esto me parece un情況